¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día 3, lunes 3 de mayo, al domingo 9 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Con las de Doreen Virtue de la Virgen María saco una carta, me guío por mi intuición. De las mías saco tres cartas, una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y por último, las de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Yo saco una sola carta que es para todos nosotros, muy en especial, para quienes celebran algo, cumplen años, etc. Hago esta aclaración ahorita para poder platicar un poquito. Y bueno, les quería comentar, ahora sí que va en plan de chisme internacional. Pero bueno, ya afortunadamente la próxima semana les toca la segunda dosis a mis padres, que son octogenarios. Y que la verdad ha sido un vía crucis el obtener la información, la información adecuada, bueno, no, adecuada, verdadera, verídica. Este, pero bueno, este, yo no entiendo por qué hacen las cosas tan mal y mal organizadas. Y luego si se les critica, bueno, se ponen terriblemente mal los pobres, este, burocráticos. Pero pues así es. Y para mí, el grupo de edad, pues a mí me va a tocar los días 11, 12 y 13 de mayo. Todavía no sé qué vacuna me va a tocar a mí. Y supongo, asumo que va a ser Pfizer, porque han llegado últimamente vacunas Pfizer al país. Entonces es de asumirse que va a ser esa, pero la verdad no sé. Entonces, bueno, el 12 de mayo yo me voy a dejar poner la primera dosis. Y aquí también quería comentar, este, en cuanto a la dosis de Pfizer, se ha comentado. De una tercera dosis. Está un poquito mal empleada esta terminología de la tercera dosis. Porque, bueno, obviamente a mí me alarmó. Yo dije, bueno, este, entonces después, entre Pfizer son 21 a 42 días las dosis subsecuentes, ¿no? Entre la primera y la segunda debe pasar este periodo de tiempo. Entonces dije, si hay una tercera, pues igual puede ser que es el mismo periodo. Pero está mal manejado el concepto. Entonces, bueno, todavía no se ponen bien de acuerdo. Según algunos medios, este, va a ser después de la segunda dosis, después de que ya se puso, o sea, esa fecha. Entre seis y nueve meses para la tercera dosis. Hay otros que dicen que no, que no es entre el noveno mes, sino hasta el décimo segundo, o sea, que al año. Lo cual sería normal, ¿no? Porque, bueno, eso es a lo que vamos a tirarle con estas vacunas. O sea, es como con la influenza. La influenza, de hecho, también es un coronavirus, ¿no? Y lo que se hace anualmente es de que se va actualizando. La actualización significa que como con el SARS-CoV-2, que hay mutaciones del de Inglaterra, el de Brasil, el de Sudáfrica, y las diferentes mutaciones que hay, pues se va actualizando esta información y se va actualizando la vacuna para que sea efectiva contra estas mutaciones. Entonces, bueno, eso con la influenza se hace anualmente. Lo mismo se va a hacer con esta. Entonces, bueno, esta es una vacuna que se quedó. Este, por lo menos se va a quedar mucho tiempo. Luego, cálculo mínimo 10 años. Y, bueno, hay que informarse porque como hay tantas vacunas, este, gracias a Dios y gracias a... Ahora sí que el secretario de Relaciones Exteriores, EBRARD, México ha conseguido, creo, cinco vacunas por el momento, si no, es que ya son seis. Este, y se abrió, gracias a Dios, el panorama en septiembre del año pasado y dijo, vamos a abrirnos a todas las posibilidades, sin importar cuánto cueste, sin importar si es rusa o china, porque casi todo el bloque occidental, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos se pusieron muy en contra de las vacunas, este, del lado oriental, pues, no, de Rusia y Estados Unidos, y China, perdón. Entonces, bueno, este, lo que quería llegar, este, aparece con Sputnik B, este, que va a haber ahí una... Bueno, normalmente esta también funciona como la de AstraZeneca, que hay que esperarse entre uno y tres meses, normalmente ya son tres meses, este, para la segunda dosis. Esto porque se ha visto que el sistema inmunológico tiene una mejor reacción si el lapso es más largo. Esto no tiene nada que ver si hay vacunas o no hay vacunas. Y bueno, hay una versión que es Sputnik Lite, le denominan, este, que parece que es de una sola aplicación. Entonces, bueno, se ha vuelto un poco complejo esto de las vacunas, pero sí hay que estar informados, y hay que saber cuál es la que estamos recibiendo para saber cómo va a seguir el asunto. Y va a llegar un momento, bueno, todavía con Sputnik B, la primera, la que es de dos dosis, este, ellos calculaban, de lo que había leído en un estudio médico, es que su eficiencia sería entre tres y cinco años, ¿no? Un poquito como la del tétano. Pero bueno, este, la cuestión es de que hay que estar informados, y bueno, una vez que ya la gran mayoría de la gente esté vacunada en este año, van a tener que seguir el próximo año también para que el resto del mundo esté inoculado. Pero hay que estar informados, este, cuál es la que nos tocó, y lo deseable sería que la humanidad realmente se uniera, y dijera, ok, este, pues parece ser ahorita, de todo el tiempo que ha transcurrido, en el 2021, de que pues la más eficiente, con menos secuelas, etc., es fulana de tal. Y esta va a ser la vacuna universal, por decirlo de alguna manera, y va a ser gratuita para todo el mundo, y se va a producir en diferentes sedes, y ya, fin, ¿no? Fin de la discusión. Como lo es, al fin y al cabo, la de la influenza, aquí en México te puedes poner la de la influenza dentro del sistema salud, que sería el seguro social, o este, lo que antes era el seguro popular, que ahorita se me fue, pues la Secretaría de Bienestar, se llama hoy en día. Entonces, bueno, son gratuitas para los usuarios, pero igual lo puedes hacer a través de un particular, y el médico particular, bueno, ese sí te cobra por, este, ponerte la vacuna, la vacuna en sí no cuesta nada, es el, los honorarios del médico, pues, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, este, que haya un alcance global, que sea universal, que sea gratuito, y que sea un derecho para toda la humanidad, porque, este, así es con las pandemias y con las enfermedades, mientras, este, no todos estén inoculados, o no la gran mayoría, creo que se necesita entre un 70 y un 80%, pues, no hay la, este, ¡ah! Se me falta el nombre oficial, pero bueno, este, la inmunidad de rebaño, creo que le denominan, ¿no? O sea, que la gran mayoría de la población ya no tenga esta enfermedad, este, y si llega a presentarla, pues, la presente como una gripa y nada más, ¿no? Sin secuelas, que es lo, lo grave de esta enfermedad, que al parecer las personas que la padecieron, este, tienen secuelas graves meses atrás, y no se sabe todavía si sea años más tarde, ¿no? y en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, bueno, nada más quería comentar esto, yo no sé cómo vayas en tu país, este, espero que adelanten, también me soñé con Chile, siento un poco que fue un error que metieron la vacuna rusa, esta, que tiene una efectividad tan baja, y, este, México también importó, pero muy poquito de esta, este, entonces, bueno, cada país tiene sus, sus, este, programas de vacunación, y, bueno, ciertamente, pues, no es lo suficientemente rápido para todos nosotros que quisiéramos que fluyera con mayor facilidad esto, pero, bueno, como lo comenté, esto se lo agradecemos a la política de Estados Unidos que acaparó todas las vacunas, este, y, por lo mismo, no está fluyendo con esa facilidad, pero calculo que si en, no sé, unos meses, este, antes del 4 de julio, seguro, este, Biden llegó a inocular a toda su población, entonces, bueno, ya va a soltar todas las vacunas que no necesiten, ¿no? Sería como lo, lo más lógico. Y entonces, a partir de julio, bueno, ya llegaría a fluir realmente rápido esto, y yo calculo que, por lo menos para la gran mayoría de los países, este, para otoño, este, inclusive adolescentes, hasta los 12 años estarían inoculados, y se tienen que hacer pruebas todavía con niños, que también, este, no han terminado la fase 3, pero a ver si se le puede dar a los niños, y hasta qué edad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto es para, perdón, para ponerme al tanto en cuanto a la situación actual aquí en México. Y, siempre digo que no quiero hablar de política, pero luego sí me apasiona. Y, este, hoy me llamó la atención, este, tenemos un, el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados en México, federal, diputados federales, se llama Porfirio Muñoz Ledo, que fue uno de los fundadores del partido PRD, que luego, pues, fundó también con nuestro presidente actual, Morena. Este, y está advirtiendo que México se está convirtiendo en una autocracia, y se está convirtiendo en uno de los países, bueno, el partido Morena, en uno de los partidos más corruptos, habidos y por haber en América Latina. y esto me llamó mucho la atención, siendo del mismo partido. Este, que, bueno, ahí hay varias, este, banderillas rojas. Y comento esto porque, bueno, me interesa mi país, y me interesa toda la trayectoria que he tenido, y el, cómo ha llevado una cosa a la otra. Y, bueno, este, me he comprado unos libros, este, de, escritoras como Lidia Cacho, Anabel Hernández, y diferentes periodistas, que la verdad son muy buenos libros. Este, y, bueno, a lo que quería llegar. Espero que realmente no llegue al momento en que realmente, llegue este momento donde, pues, vaya a haber como una clausura, hacia los medios de comunicación, hacia los, las organizaciones democráticas y libres, que está atacando a nuestro presidente, los está criticando, dice que son obsoletas, que gastan mucho dinero y demás. Y, bueno, mismas organizaciones, este, pues, que lo llevaron al poder, ¿no? Entonces, bueno, hago este llamado de atención, porque siempre me ha llamado la atención cuando la gente tiene la sabiduría suficiente para saber, este es el momento de irme, ¿no? Como los judíos en Europa, cuando llegó Hitler al poder, hubo algunos que dijeron, no, esto no va a ser tan grave, son rumores, este, no es verdad lo que están diciendo, ¿no? y muchos se quedaron, y, bueno, tuvieron que sufrir desgraciadamente las consecuencias por haberse quedado en Europa, otros se fueron a tiempo, y lo mismo en Alemania, ¿no? Cuando eran los dos estados, cuando erigieron el muro, lo erigieron en un día, o sea, había la división, y se sabía que ahí está la división, pero estaba pintada la línea, ¿no? Hasta que de un día para el otro decidieron, pum, vamos a levantar el muro, y ya de repente, ya no podías pasar de un lado para el otro, y algunos sí lo lograron hacer a tiempo, entonces, bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Este, cuando alguien toma una decisión, y bueno, pues no sé, será como el ejemplo de Venezuela, ¿no? Y no estoy hablando a favor o en contra de, simplemente, este, cuando tú tal vez piensas que estás en un país, en un sistema que, pues está muy bien, y que todo está en paz y tranquilidad, aparente, porque bueno, llevamos mucho tiempo con la problemática de los narcos aquí en México, y que creo que va a ser un problema que no se va a solucionar fácilmente, este, pues llega un punto en el que dices, bueno, qué tan buena es la calidad de vida, ¿no? Y qué tantas posibilidades hay de que esto, pues, mejore, no que vaya para peor, ¿no? Pero bueno, este, ahora sí, al fin y al cabo, habla de política. Fin. Empecemos con la lectura. Este, como sabes, antes de empezar, armonizo las cartas, pido que los mensajes angélicales se hagan presentes, y bueno, esto fue como un breviario, nada más para la gente que está afuera, que está en España, que está en Argentina, en Uruguay, en Chile, este, porque cuando ponen sus comentarios, muchas veces me ponen saludos desde tal lugar, ¿no? y yo igual, cuando me gusta, pues, el acontecer diario, pues, sigo las noticias, y sigo las noticias mundiales, y de cada uno de los países, y me parece muy interesante todo, este, todo lo que está viviendo la humanidad, ¿no? Que aparenta ser como muy individual, pero ya al fin y al cabo llega a ser algo muy colectivo, y más ahorita con la pandemia, pues, ¿no? Bueno, entonces decía, que armonice las cartas antes de hacer la lectura, y vamos a ver qué es lo que nos dicen los ángeles para esta semana, del 3 al 9 de mayo, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente, marriage, bueno, en este caso marriage es matrimonio, que bueno, espero a algunos se les haga, ¿no? Este, pero no creo que vaya por ahí la carta, cuando sale esta carta, yo más bien la interpreto como unión, que nos están pidiendo que nos unamos como humanidad, ¿ok? Pero no descarto que, bueno, tal vez uno que otra persona, o le proponga matrimonio, se llegue a casar, pues, ¿no? Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself, and my partner. Yo me comprometo conscientemente a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo, y con mi pareja, en caso de tenerla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos para el día lunes y martes, la carta dice, niños, miren qué tal, hoy justamente es 30 de abril, día del niño. Y dice, Arcángel Raguel, que es el arcángel de la amistad, dice, sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú, confía en ti, la vida y en el cielo, suelto, fluyo, sonrío y río. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, en cuanto a la vacuna para mis papás, la segunda dosis, como fue un viacrucis tan terrible, la primera dosis, de estar más de nueve horas en el automóvil con mi padre de 90 años, que la verdad se me hizo una majadería, pues estaba cuestionando, ¿no? Cómo puedo hacerle para que sea lo más placentero para ellos, para que no sea tanto tiempo, cómo se puede organizar mejor, etcétera. Entonces, bueno, a través de Facebook y medios sociales, di con una página donde se puede bajar el formato que se tiene que llenar para la aplicación de cualquiera de las dosis y para cualquier vacuna, que llevan tus datos como ciudadano, aquí en México tenemos una CURP, que es un número como ciudadano, aparte tenemos otro número fiscal, pero bueno, este es de ciudadano, y esta la recibe cualquier persona que radica legalmente en México. Entonces, bueno, a través de este número, pues saben perfectamente quién eres. Y este, a lo que voy, este formato se puede bajar de una página del gobierno, y entonces a través de todos los medios sociales le dije a la gente, por favor, compartan esta información que la gente ya baje antes del día de la vacunación, este formato, lo rellene y lo lleve rellenado ya al centro de vacunación, a la sede donde le va a tocar la vacuna, porque se tarda tanto tiempo en que cada uno va llenando el formato, luego lo tienen que revisar, revisar y etcétera, no tienes que presentar algunos documentos para ver si coinciden, y si es la persona la que está presentado los documentos, la que dice ser, ¿no? Entonces, bueno, entre estar cotejando información y el estar llenando formatos, pues se van ahí 10, 15 minutos, que pueden acortarse a dos minutos, ¿no? Administrativamente. Y pues ya poner la vacuna, pues ya, pues rapidito, ¿no? Es un piquetito y ya. Entonces, bueno, yo tratando de agilizar la situación y en mejora para todos, digo, los que van a vacunar, como, pues los que van a ser vacunados, como el gobierno mismo, o sea, le conviene a todo el mundo, ¿no? Yo creo que para eso están los medios sociales. Entonces, bueno, es en cuanto a la preocupación para mis padres, de qué puedo hacer, ¿no? Para que sea más ágil, cómo puedo contribuir, ¿no? Y esto de los niños, pues al fin y al cabo me, este, recuerda, así como que, mira, tú ya hiciste lo que está de tu parte y sé cómo los niños, ahora sí, relájate, ¿no? Disfruta, va a ser un día bonito, va a estar padre, todo va a estar bien, ¿no? Y el resto, pues, encárgaselo a los ángeles, ¿no? Y entonces, bueno, cuando sale esta carta siempre me recuerda eso, ¿no? Pero el día miércoles y jueves, la carta dice, milagros, esto nos encanta a todo mundo, y dice Arcángel Gabriel, que es el Arcángel de la comunicación, de la Anunciación, de la Verdad, dice, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia, no dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta, nosotros hacemos el milagro, ¿ok? Entonces, bueno, esto todavía no lo puedo poner en relación con algo, y no me ha llegado nada, entonces me voy a seguir, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, fuerza, fortaleza, y es el Arcángel Miguel, y dice, gracias Arcángel Miguel, por darme la fuerza y la fortaleza, para afrontar esta situación, esta experiencia me fortalece, y hace crecer, amén. Entonces, bueno, a mí me, llama un poquito la atención, de que aquí es como, sumamente positiva, y esta no es negativa, da la impresión, de que va a pasar algo, y necesitamos fortaleza, para poder soportarlo, pero no es negativa, al contrario, yo me he dado cuenta, a través del tiempo, igual en la relación, con mis padres, que, este, tengo la fortaleza, perdón, tengo la fortaleza, para, este, apoyarlos, ¿no? y para verlos envejecer, y ver como, pues hay un deterioro, y la verdad es un poquito triste, ver un deterioro físico, o hasta mental, ¿no? Pero, este, me siento, bien, en el sentido, que sé que les estoy apoyando, les estoy siendo una ayuda, y lo estoy haciendo, bien, o sea, con mucho cariño, y con mucho tacto, porque es un poco difícil, con los padres, no es como con los niños, donde dice, se hace así, punto, sin discusión, ¿no? Con tus papás, no lo puedes hacer, entonces, con mucho tacto, para que no sientan, que los estás, rebasando, o te quieres imponer, con, con, con tu razón, o verdad, o lo que fuera, pues, nada más puedes sugerir, ¿no? Y así como que ustedes son los que toman la decisión a fin y a cabo, pero muchas veces ves que las prioridades que tienen, los puntos de vista se vuelven más infantiles, y de repente ya hay como una falta de raciocinio para realmente tomar decisiones, ¿no? Y algunas veces, pues, hasta me dicen, mejor tú toma la decisión por nosotros, que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me fortalece, ¿no? El saber, oh, estoy haciendo bien las cosas. No sé bien por dónde va esto todavía, pero pues habrá que experimentarlo, vamos a ver. Bueno, y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes festejan algo, cumplen años, la carta dice, bendiciones. Es guau, miren qué bonito. Entonces, bueno, me estoy riendo porque veo que aquí está todo nevado y parece como Europa, ¿no? Está muy bonito. Y aquí tenemos un calor, que bueno, yo para el calor no soy bueno, y todos los años me quejo del calor. Y ha habido a veces donde digo, tengo que mudarme de aquí, porque la verdad estos tres, cuatro meses de calor son insombrosos, soportables. Sobre todo es un calor bochornoso que empieza a las seis de la tarde y se acumula en la casa o en el departamento, en la habitación donde te encuentras, pues, y no cesa, o sea, es constante, ¿no? Y ahora sí que bueno, depende de dónde vivas, este, dentro de esta ciudad, este, porque tenemos como tres diferentes subclimas, este, pero sí, ¿a dónde yo estoy? Hoy sí hace mucho calor. Entonces, bueno, yo estoy así como que, por favor, traloc, deja que llueva, y que ya empiecen las lluvias, que tampoco ayuda mucho, porque se, se acrecenta el calor con la humedad misma, pero bueno, llega un momento en que ya llegan aires y vientos más fríos y entonces, bueno, ya empieza a ser más templada la temperatura y más soportable. Pero bueno, por eso me sonreí, porque vi ahí, este, la nieve, dije, y tuve una conversación en Zoom, este, creo que todo mundo ya estamos, este, en estas conversaciones virtuales, por una o por otra razón, y estaba platicando con alguien de Europa, y me estaban diciendo, no, ya hace muchísimo frío, y ya estoy harto, y esta persona es de Colombia, y está ahorita en Francia, y ya estoy harto, y ya estoy harto que no me pueda solear, y tener tanto frío, y tantos meses, y lo puede entender, porque vivir en Europa, pues también, y ser lo que pasa, ¿no? Entonces, es un poquito chistoso, porque en Europa, se quejan mucho de la lluvia, del frío, y de la falta de sol, lo cual es cierto, si lo vives, este, y ahí es donde yo aprecié, que en México, prácticamente todos los días, del año, tiene sol, o sea, tal vez tengamos lluvia, unas horas, pero luego se van las nubes, y tenemos sol nuevamente, y en Alemania, me toca una época, no me acuerdo si fueron dos o tres meses, continuos, continuos, día y noche, que no podías ver el sol, que había tanta niebla, tantas, este, nubes, mal tiempo, lo que fuera, que en todo ese lapso, no vi el sol, y ahí es donde dije, esto no es normal, ¿no? Este, porque estoy acostumbrado, a ver el sol todos los días, pero, ahora lo aprecio, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería hacer mención, y por último, este, voy a traer rápido, este, escrito, de Francisco de Asís, que me hicieron favor de compartir, y ahorita se los voy a leer, bueno, les comparto, este, Michacón, compartió esto, en los comentarios, de la semana pasada, que estaban abiertos, entonces, bueno, es la que les decía, que era de, bueno, que tomaron los de, alcohólicos anónimos, pero no sabía, cuál era la fuente original, que bueno, es San Francisco de Asís, y dice, Dios, concédeme la serenidad, para aceptar las cosas, que no puedo cambiar, el valor, para cambiar las cosas, que no puedo cambiar, y la sabiduría, para conocer la diferencia, hasta ahí, yo me la sabía, pero sigue todavía, y dice, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades, como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás, que todas las cosas estén bien, si yo me mantengo, a tu voluntad, de modo que pueda ser, razonablemente, feliz en esta vida, e increíblemente feliz, contigo en la siguiente, la verdad me encantó, yo ignoraba que este, pues, no sé cómo ponerle, dicho o escrito, o sea, de San Francisco de Asís, pero bueno, está maravilloso, y creo que aplica muy bien, este, para, la vida diaria, cotidiana, este, porque, bueno, es a lo que voy, ¿no? un poquito yo con mis, este, planteamientos políticos, y demás, este, igual con este canal, pues, se trata de ayudar, ¿no? de apoyarnos como seres humanos, como hermanos, como seres de luz, este, algunos, este, pues, decidimos, eh, convertirnos en maestros, ¿no? hacer las maestrías, en reiki, y demás, y, este, y ser este canal de luz, y apoyar, lo más posible, este, a la humanidad, ¿no? es lo que he dicho aquí, bueno, brindo las herramientas, que ya se ha convertido de repente, en que hago mis comentarios, este, pues, ha sido a través del tiempo, pero, pues, es parte de, este, creo que lo que lo hace humano, ¿no? de que, bueno, puedo decir, esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que me inquieta, etcétera, porque tampoco tengo todas las soluciones, entonces, a lo que quiero llegar, es de que, yo normalmente parto de la idea, ¿qué puedo cambiar? ¿puedo contribuir? ¿puedo hacer algún cambio real, y contribuir de alguna manera? ¿de qué manera hacerlo? ¿no? puede ser de una manera silenciosa, escuchando, por ejemplo, puede ser más participativo, de manera verbal, escrito, este, pues, no sé, hasta hay gente que, bueno, sale a la calle y se manifiesta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso, cómo puedo hacer cambios, de manera positiva, que, bueno, ya, como decía, es una de estas, el canal, el libro, etcétera, pero más activas todavía, y, como lo que hice con el, formato este, ¿no? de la vacunación, donde digo, bueno, esto ayuda a todo mundo, y por qué no difundirlo, ¿no? y que la gente también lo comparta, que no hubo mucha gente que lo compartió, pero bueno, este, entonces, a lo que quiero llegar es eso, cuando yo ya llegué a un punto donde dije, bueno, ya, esto me inquieta, esto, creo que ya contribuí, creo que no puedo hacer nada más de mi parte, el resto, el resto se lo dejo al universo, es lo que está diciendo justamente también aquí, San Francisco de Asís, ¿no? y ahí justamente en la segunda parte, este, entonces, por algo está repitiéndose este mensaje, ya desde la semana pasada, y creo que se va a hacer un poquito el dogma, por las siguientes semanas, y por eso se los quería compartir, este, como decía, están los comentarios de la semana pasada, por si lo quieren checar, y lo voy a poner aquí abajo, donde dice, este, mostrar más, ¿no? ahí también lo voy a copiar, y lo voy a pegar, para quienes lo quieran tener, este, y hacer lo propio, yo la verdad, este, siempre, no dejo de aprender, pues, ¿no? bueno, como saben, hago estos videos con mucho amor, por favor, compártanlos, se trata de esparcir la luz, de hacernos crecer, hacer más, los que, queremos un mundo bueno, honesto, sincero, amoroso, unido, ¿no? y este, yo creo que lo podemos lograr, entonces, bueno, este, esperemos que lleguemos a eso, pues, para mí realmente, el aprendizaje de esta pandemia, ¿no? creo que mucha gente, se dio cuenta que, y valorizó a la familia, que tan importante es la familia, y pues las relaciones, también, ¿no? entonces, bueno, pues, unámonos como humanidad, y, y, la unión no hace la fuerza, ¿no? es muy sencillo, aparte, yo, yo la verdad, a veces no entiendo, como, como, todavía hay gente que, no sé, tiene envidia, celos, este, una vibración muy baja, ¿no? este, y, y, y pareciera que no avanzamos a veces, ¿no? este, pero bueno, al fin y al cabo, aquí estamos, para crecer, y, para hacer de este mundo, un mundo mejor, empezando por el tuyo propio, haz un mundo mejor, y, disfruta de la vida, esa es, la misión de todos nosotros, de disfrutar la vida, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, voy a nombrar, nada más países, no a personas, pero, mando saludos a Alemania, a Francia, España, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, a, donde más han escrito, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, a, El Salvador, Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos, este, y bueno, obviamente México, ¿no? es así como que, de los principales lugares que han escrito, alguna vez de hecho me escribieron que, hoy veo tus videos y estoy en Rusia, ¿no? o, otra persona, hoy estoy en África, así como que, ¿cómo? en África, ¿y qué país? este, y bueno, es una persona que habla español, que está en ese continente, ¿no? este, entonces te da gusto, porque dices, mira, sí, está llegando cada vez a más personas, esta luz que trato de esparcir, que no es propia, sino simplemente la canalizo, un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!